No, siguen cayendo botellas. River no puede volver a su vestuario. Ahí está, van a ver el proyectil. Allá está Enzo Díaz. Y ahí vuela. Ahí está, ahí cae Enzo Díaz. Una botella con algún líquido. Le termina pegando al futbolista de River. River, ahora sí, el árbitro se queda ubicado. No, 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 no.